Como un niño buscando amor, en el cielo busco hoy Mi dolor, mi confusión, eres mi esperanza Solo tengo que creer, para descansar en ti Yo quiero estar, quiero estar aquí Quiero estar contigo, quiero no me celebrar Yo quiero estar contigo, quiero estar contigo Ya no tengo que pagar, tú eres la gracia Con tu pacto de amor, yo soy libre y vivo Por los signos cantaré Yo quiero estar contigo, como un arco iris después de cada tormenta Y llegaste tú a mi corazón, dándole la vida a todo lo que estaba muerto Y llegaste tú Sé que todo tiene siempre un paraque Aunque no lo pueda entender Mi confianza solo en ti pondré Sé que cuando se hace gris tú eres pintor Que pintas de color y de amor Mi vida ahí comienza todo a florete Y llegaste tú Y llegaste tú Como un resplandor Como un arco iris después de cada tormenta Y llegaste tú Y llegaste tú A mi corazón Dándole la vida a todo lo que estaba muerto Imaginé Té No No fields Gracias por ver el video.